¡Suscríbete al canal! Este es un buen paso que ha dado el equipo de la Fiera para los aficionados que están aquí disfrutando de los partidos. Se ve muy bonito, muy bonito. Esperemos que la afición, bueno, todos lo cuidemos porque es un estadio de equipo de primera división y hay que cuidarlo, ¿no? La directiva hizo un gran esfuerzo por tenerlo así.